Buenos días amigas, amigos, jóvenes, señoritas, no se dejan de suscribir Bienvenida a un nuevo video, no se dejan de suscribirse Que hoy día vamos a cocinar mazamora de cebada, helado Ahora vamos a coger pasto para gallina, para cuí también un poco Después vamos a trasplantar las flores, ahorita vamos a comenzar a sacar las plantas Hola, hola amigos, buen día, espero que estén bien con la ayuda de Dios Con la bendición de nuestro señor papalindo Hoy día vamos a cocinar mazamora de cebada de mote Vamos a zancochar, vamos a hacer con su leche, su canela, una delicia Mira, estos vamos a tapar, se los va a comer pájaros Mi mami quiere hacer como vio allá por las alturas de San Luis, así quiere hacer, dice sus fresas Quiere taparlo Pero vamos a tapar, si no se comen los pájaros Así pues bastante comen los pájaros, están en full la producción Ya que estamos entrando ya en época de lluvia Ya estamos pensando ya trasplantar Estamos pensando ya trasplantar las flores Para que aumenten más Ahorita vamos a hacer eso Y coger las hojas del repollo para las gallinas A ver, saca Así son sus papas, parecen papita Su raíz, con esto todavía tiene que sacarse esta planta porque si no, no va a dar ¿Puedo ayudar? Esa es su planta pues Llama Así tiene que ser Ya, así nomás ya Ahí está Ya ¿Ya está allá, Dani? Ya está, allá va, allá va Difícil de sacar esa Un poco difícil esto y no es fácil Ya estoy sudando la gota gorda Ya estamos plantando las blanquitas astromelias Blanco ya, ¿no? Ajá Las astromelias blancas Ahí hay dos plantas ya Aquí también Y hay para más Tres plantas todavía, ¿no? Ajá Y ya Ya está cogiendo ya para los pollos Sus hojas de recollo Ahorita vamos a ir a dar su comida Esta es su comida de los pollos Le encanta la verdura, ¿no, mami? Sí Sí, sí, dice Sí, sí, dice la cenorita Ahí está Nos vayamos ya Listo 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 Y está Listo Ya van a poner ya, pues Ya van a poner ya Huibi El grande y ahí va a largo Ya, miren El grande, sí Ya no se reconoce ya ¿Cuáles son las viejas? ¿Cuáles son las tiernas? Ajá Bastante le gusta la verdura Miren, por abajo se lo voy a llevar Can que hagan escapar Para los chunchos Otros no quieren venir Otros son chunchos No se quieren asomar Y están bien grandes ya Sus gallinas de mi mami Hermosísimos sus pollos Le vamos a rear Antes que se lo acaben Los demás nomás A los chunchos Que no quieren asomarse Miren su lucma de mi mami Cómo produce 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 bien Esta lucma Ay Ahí está Hoy día Como le hemos dicho Vamos a usar este Mazamorra Pelado De cebada Una delicia Esto ya está seco Ya Por eso tiene ese colorcito Como ya está seco Ya Lo hemos lavado Lo hemos escogido Que pueda tener piedritas Algo así Ya lo voy a echar Ya Como está seco Tiene que hervir Bien todavía Ahí está Acá yo estoy haciendo Mi tallarincito Ya se está Cocinando Ya Nos va a quedar Delicioso Que voy a echar La canela La canelita Voy a echar regular Nomás las canelas Clavo de olor Y al final Todavía vamos a echar La leche Que sigue hirviendo Ya está Miren Miren Cómo nos quedó Delicioso Parece que ya estamos Bien cocinados En oscuros Porque está nublado Ahí está Vamos a echar ya Este Azúcar Leche Ya Quiero verte en acción Mami Ahí está Ahí está acción Ahora azúcar Todavía El caso Para batir Todo Este Más amor Se hace así Riquísimo ¿No mami? Delicioso Ahí está Ya se me hace agua La boca Te voy a sirver Para que tomas Qué tal Está Delicioso Tu preparación ¿No? Sí Pratico Fácil de hacer Pratico A ver Vamos a degustar Parece arroz Con leche A ver Voy a probar Nunca lo he probado Para serles sinceros Mi mami me dijo Esto ya he tomado Antes Vamos a hacer Así es que La primera vez Que voy a degustar Antes con vaca de leche Tomábamos Pero Como que no hay vaca de leche Con leche de par Dijiste una rima Mamá Es una delicia De verdad Se chupa los dedos Ay amigos Recomendado Recomendado Ahora mismo Anden al mercado A comprar pelado De cebada Así es que amigos Recomendadísimo Delicioso Háguenlo Y me van a decir Y me van a decir Que sí Estaba riquísimo Solito se entra Cuando pones Solito se baja Dice que ya no necesita Que le empujes Con la lengua Mi mamá Melaza Les va a ayudar Colágeno Lo pueden intercambiar Van a ver que sus hijos También les va a decir Está muy rico Y me gusta más Me gusta Me gusta Nos comentan A mí ¿Qué tal les salió? Amá Para Walter Un fuerte abrazo Y un saludo especial Y para todos mis seguidores Un fuerte abrazo Este saludo es Para alguien Que es Lo que vive en Europa Un fuerte abrazo Para él También que se cuide Muchas bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones Así es que amigas Chau chau No se olviden De probar Cambien el arroz Por el mote Yo sé lo que les digo Se ve que va a estar rico Prueben Será hasta otro video más Chau